Luego las primeras iniciativas agresivas también en este carril inferior que por ahí estuvo un poco más la acción y Zuru supo cómo llevarlas mejor hacia un punto que realmente pudieron capitalizar pero no cambió el hecho de que Infinity estuvo sumamente agresivo y para este segundo partido de la fase de selección y bloqueo de campeones probablemente tengamos por ahí una que otra sorpresa. Bueno, no tendríamos a LeBlanc ni tampoco a Kalista, del otro lado tenemos Ash y también Rumble. Él, quedan todavía selecciones potentes, queda también el Skarner disponible de que tiene que ser eliminado. Sejuani, Diego, Shin y Dalil y Shin y Bi para la parte de la jungla. Tristana abierta. La Sejuani es la que acaba de ser golpeada por parte de Infinity, recordar que Onflick la utilizó y bueno, el Skarner es la última selección que elimina Isurus. Como lo dices, Tristana está disponible para la calle central, muy buen pick, buena prioridad y sobre todo, gran oportunidad de empujar el daño y seguir hacia adelante. Cuidado porque tenemos líneas superiores muy agresivas abiertas. El Twisted Fate queda disponible después de que la partida pasada haya salido bloqueado para esta oportunidad. Puede caer tanto en manos de Pan como en manos de Zoen, ¿por qué no? Es un campeón que puede generar muchísima presión. Ahora, hemos visto que la prioridad tal vez de estos equipos no está tanto justo en seleccionar zona superior del mapa y con ello ir tal vez bajando hacia la jungla y el carril inferior, sino que se sentan un poquito más en medio y en la parte baja. Korki, que es otro de estos picks que desaparecían, ¿no? La partida pasada en este caso lo va a tener Isurus. Con esta selección de tirador en manos de Gaboto aparece Varus, uno de los campeones más presentes desde hace algunos parches e incluso desde antes de este cambio de mitad de temporada. La Tristana es un campeón que te garantiza muchísima presión y va a tener una contraparte que, bueno, ya hemos visto en lo que va de competitivo una buena cantidad de veces en este 14.11. Tenemos a Zen en la parte inferior junto con él en Nautilus. Y, bueno, si usted ha estado fuera de League of Legends, algunos parches atrás, bueno, le repito que lo que sucede con el Korki es que ahora la metralleta quita armadura y me parece que son 12 de armadura al primer nivel, que es una barbaridad para los campeones iniciales. O sea, tienes muy poquita armadura y puedes estar golpeando muy fuerte. Y hay daño verdadero ahora en sus básicos, ¿no? Ya no tenemos el paquete, ya nunca lo vamos a volver a ver. Para todo aquel que le gustara recibir el paquete, bueno, ahora ya no lo puede hacer con este campeón. Mientras tanto, tendremos entonces en la jungla a Nidalee por parte del equipo de Isurus. Y ahora a buscar los bloqueos de segunda fase. No estará el Kartus por parte de Isurus, que recordar que Grel lo utilizó y que le fue medianamente bien, pero después decayó bastante. O sea, lo que fue la Cejuan y lo que fue esa misma Camille fue todavía más potente, ¿no? No existirá la posibilidad de utilizar el Alistar para el equipo de Isurus. Pensando ya específicamente que ese Korki entonces va en las manos de Kase. Sí, ahora entramos a la segunda fase de bloqueos. Isurus no quiere dejar en manos de Grel esta opción de Kartus. Todavía está Viego abierto y disponible. Creo que si lo tienen en sus manos, bueno, va a hacerle muy cómodo. Quedan otro montón de opciones de meta. Está Shinzao abierto. La Nidalee, bueno, justo es la selección por parte de los chicos de Isurus, pero tienes también Lee Sin, tienes B, tienes Maokai. El tema es el Viego. Siento que el Viego abierto sí es mucha comodidad, ¿no? Para esta jungla que sabemos suele ser prácticamente el artífice de cada uno de los momentos de agresividad, especialmente durante los primeros minutos de partida. Se la están pensando bastante. Sí, ahora Isurus, último bloqueo que aparezca en unos segundos más. Jax. Infinito, perdón. Es Jax, entonces, por parte de estos jugadores. Y ahora solamente nos queda el de Isurus. Como lo dices, el Viego puede ser... Yo creo que a Grel nunca hay que descartarlo en ninguna de las condiciones. Siempre es un jugador que puede sacar a flote a un equipo y sobre todo también es uno de los jugadores inteligentes que sabe cuándo ser agresivo, que puede empujar, que puede mantenerse siempre constantemente encontrando alguna situación importante. Isurus no bañó. Bueno, parece que... Ya me están dando la información. Parece que simplemente no bañó. Así que continuamos entonces la parte de los picks que será Brawn para las manos de Lupi. Y mientras tanto, Infinity va a cerrar con Talilla y Twisted Fate en la calle superior. Me gusta mucho este Twisted Fate top para Zoen. Creo que es un campeón que nos va a permitir verlo en una faceta mucho más agresiva. Y esa parte un poco de lo que puede aportarle a esta composición porque por donde sea que lo veas, tiene mucho daño para repartir. Entonces, Set Fate igual con la definitiva. De repente se aparece y puede convertirse en un iniciador de una única carta. Que aparezca esa carta amarilla y a partir de ahí el trabajo es del resto del equipo. Me preocupa un poco ese punto y creo que vale la pena tenerlo en mente justo el hecho de que hay demasiada responsabilidad en manos de Top Lob. Cada uno de los integrantes de Infinity sí tiene herramientas de acercamiento, sí tiene formas de llegar, pero siento que falta justo quien pueda poner la cara frente a todo el daño que quiere impartir el equipo. Cosa que desde el lado de Isurus con esta selección de Brawn puede ser de alguna manera mitigado y le puede ganar sí un poco más de tiempo probablemente al resto de sus compañeros. Especialmente con esta Camille que para mí va a ser prácticamente quien pueda poner literalmente en problemas a Infinity. Ronda 2, más allá de lo que hizo Pan la partida pasada, en esta oportunidad ese ultimatum hashtag le corta las alas, digámoslo, a la Tristana, le corta las alas también al Twisted Fate. Es garantizar que se quede quieto en un momento y con ello ya el equipo va a poder hacer lo que quiera con este campeón. Pues bueno, ahí están todos los recursos que tienen ambos equipos. Ya me llega la información concisa, simplemente el equipo de Isuru se le acabó el tiempo. Como a ustedes se les está acabando el tiempo de seguir votando a través de Twitch por quién va a ganar, si el equipo de Isurus o de Infinity. Así que sus predicciones en este momento. Nosotros estamos a nada de comenzar este partido. Señoras y señores, bienvenidos a la grita del invocador. Si escuchan las trompetas de guerra, los tambores retumban y estos son los campos de Runaterra. Entramos al segundo partido de esta primera serie. Y recuerden que hoy, de hoy en adelante, vamos para largo en cada uno de los días de transmisión. El día de hoy serán tres series. Y en este momento estamos disfrutando de la que da apertura a esta clausura 2024. Ahora, empiezan estos equipos. Isurus sabe que la vez pasada pasaron cositas, ¿no? Y fue justo Zoho en el que casi termina sufriendo un poco de más. Otra vez vienen en conjunto a ver si logra adelantarse, si sale a buscar un poco de visión, si le pueden cazar. Teniendo en cuenta que es Twisted Fate y especialmente que no tiene la teleportación disponible para este partido, que pues es algo natural realmente, poder sacar... El destino, ¿no? Sí, poder sacar por ahí alguna que otra cosa puede que haga la diferencia durante el juego temprano. No termina pasando. Entonces, ese Twisted Fate va a tener libertad absoluta para conseguir ese nivel seis y justo ya con su definitiva disponible poder hacer y deshacer en cualquier parte del mapa. Y es que Pan no la va a tener sencilla en la parte superior. O sea, Zohoen, si le quemaban algún hechizo invocador hubiese sido lo mejor, sobre todo la velocidad extra que le puede proporcionar el Fantasmal. Y Pan pues va a sufrir en unos cuantos momentos. Ya después, más adelante, será más sencillo también para Pan intercambiar en contra de un campeón tan fuerte como lo puede ser este Twisted Fate en la parte superior. ¿Cuántos sobre la marcha tenemos? Tenemos tres tiradores para el equipo de Infinity. El AP está todo en las manos de Grel. Y como dices, la única cuestión que puede ser difícil es que no hay enganche por parte de Infinity más que Top Lock, ¿no? Porque Grel sí, pero podría quedarse en una situación muy difícil si es que lo atrapan con todavía más control de masas por parte de Isurus. Igualmente Zohoen, ¿no? Sí tiene el destino, tiene las tarjetas, la tarjeta amarilla, pero al final también es una situación difícil. Lo único que podría aguantar ese golpe fuerte puede ser Top Lock. Hay que ver. Igualmente para Infinity es ganar Erli también, ¿eh? Sí escala con lo que puede ser esta cena, pero me parece que si no aprovechan que tienen una Tristana, no aprovechan que tienen también un Twisted Fate, podrían estar en problemas. Sí, la verdad es que esos primeros minutos van a ser importantísimos. Más allá de que Leza logre conseguir o no bajas, el que pueda mantener presión, el que pueda sacar alguna placa para ir adelantando y acelerando más que todo esa itemización, bueno, es algo que agradece de más el equipo. Aquí Trigger es quien tiene que encargarse de ir de a poco desgastando para conseguir las acumulaciones de niebla. A Top Lock le toca justo terminar, ¿no? Con la vida de estos Minions, conseguir esos últimos golpes y con ello irse preparando un poco más. ¿Saben qué maneja la presión correspondiente, no? De este match-up que bien mencionábamos, puede que cambie un poco una vez. Esta Camila alcanza su nivel 6 y Kace y Leza muy tranquilos. Me gusta mucho la forma en la que empiezan justo a jugar los chicos de Infinity con él. Ok, sacamos presión. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea, visión, buscar que gasten algún hechizo, cualquier cosa vale. Bueno, ya con el salto cohete también estás avisando que hay alguien cerca y bueno, la Valkyria te va a apoyar mucho para reposicionarte, no hay mucho problema. Kace sigue bien, o sea, en realidad este duelo en la calle central va a ser hasta que llegue algún tipo de definitivo. Aún simplemente es explosivo tanto lo que puede hacer Kace pero más lo que puede llegar a hacer Leza. A Onflake en la parte central va a lanzar la jabalina después de eso. Hay reposicionamiento, salto cohete y se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, cuatro, tres, cinco jugadores en la parte central. Veamos si Grel puede buscar algún empuje o solamente van a ganar prioridad y después de eso movilizarse. En realidad no hay ningún tipo de objetivo. Tampoco hay por qué pelear todavía. Igual me gusta mucho ver este Infinity tan agresivo. Creo que es algo que tal vez falta un poco ver durante el split pasado. Se entiende, de nuevo. Este es un nuevo Infinity que viene total y completamente cambiado y lo ha demostrado desde este estilo de juego y desde otras cuantas cosas que por ahora en esta primera serie si bien no le han dado una victoria sí que dejan arriba la expectativa de lo que pueden ser los siguientes partidos o por qué no el resultado de esta segunda fase. A ver qué pasa entonces con un Kace que mantiene la presión con un Pan que de a poco está logrando recuperar terreno. Aparte tiene esta sentinela en el Pixel Bush y es lo que le permite también tener tranquilidad en este momento en que quiere golpear esa torre rápidamente contra la torreta de Infinity. Está cerca, como lo dices, este Onflick no tiene tampoco tanto problema este Leza que sigue empujando y poco a poco desgastando en la calle central. Kace no tiene todavía un daño real como para hacerle frente a Leza. Recordar, es sobre todo la versatilidad que tiene Leza con la carga explosiva la cual le puede poner mucho daño a Kace en cuestión de segundos y lo más importante es que a Kace necesita 100% llegar con algo de la teledad para ser todavía más efectivo. Oportunidad es el mejor ítem que le puede llegar a caer a Kace en la calle central. Tenemos a Trigger y también a Lupi en la parte central apoyando y la cosa es que el primer dragón ya está disponible, Leno. Dragona Hitchcock para cualquiera de los dos equipos. Y qué versátil se ve Trigger, por todas partes. La partida pasada muy agresiva y en esta oportunidad muy, tal vez, propositivo en la búsqueda de oportunidades en diferentes espacios. Van a buscar a Pan en este arbusto. Termina utilizando para escapar cada una de sus cuerdas con un Lupi que se mantiene desde medio y con un Leza que va a tener, bueno, que recibir esta oleada de manera muy cómoda. Y ahora, pues, la rotación por parte de Isur seguramente puede ser para el dragón. Tenemos entonces visión por parte del equipo de Infinity que pueden intentar sentir en el corazón que ya están golpeando esta dragona Hitchcock. Y en la parte inferior mientras tanto tenemos el empoje por parte de Gaboto. No hay presiones por parte del equipo de Infinity. Así que parece que no van a rotar, lo que sí están intentando sacarle la mayor cantidad de ventaja a Zoen en este carrero superior. Teniendo un Trigger rotando completamente en el mapa. Un Zoen ya con definitiva, con destino, puede aprovecharse. El Lupi va llegando. Pero esto es una placa para el equipo de Infinity. Al final, es la forma en la que quieren igualar un poco el tema de esta rotación más allá de las Bacolarvas teniendo en cuenta justo que la gente de Isurus es quien se termina quedando con este primer dragón y que Toplum está sufriendo muchísimo. Es quien tiene que encargarse de los últimos golpes. Entonces tener que pelear uno a uno contra un tirador es más que un reto, una proeza. Y ahora mientras tanto va llegando Onflick a la parte central y puede que aquí en cierre Lupi está esquivando completamente todas las habilidades por parte de Trigger. Igualmente en rigor del invierno veamos si Pan puede conectar algo con todo el daño que tiene. Igualmente el ultimato hashtag se pone rápidamente el purificar. Trigger a punto de caer. Primera sangre a favor de Lupi. Y la cosa quedó muy mal para el equipo de Infinity. Isurus consiguiendo el primer asesinato del partido. Y en eso le parece mucho Isurus en la partida pasada, ¿no? Logran castigar un poco ese tipo de jugadas tan extendidas por parte de Infinity y con ello se terminan quedando con un primer asesinato importantísimo. Eso sí, la buena noticia para Infinity es que cae en manos de Lupi. Lo tiene el soporte por lo que no significa tal vez mucho más allá de tener a una escena sin posibilidad de ir acumulando de a poco esta niebla. Mientras tanto Kaze buscando el enfrentamiento mano a mano Trigger va llegando igualmente. Ronda 2 dice Trigger. No, es que Trigger está en todo el mapa. Realmente no lo he visto de alguna manera inmóvil. Es un personaje inquieto ahora. Se mantiene en la calle central en la parte superior. Hay que intentar pensar que bueno, a Trigger lo que más le importa es cosechar la mayor cantidad de almas posible. Solo tenía 18 por el momento pero estamos en minuto 7 y el número mágico puede ser 90 o 100. ¿Qué montón de daño hace este corte? En la parte inferior Gaboto está en muchos problemas. El destello se va a salvar. Parece que sí el último golpe por parte de Trigger. Asesinato para Infinity que después de encontrar desposicionado a Gaboto bueno, no puede hacer mucho. Y era lo que estabas mencionando, faltaba ahí un poquito más de almas. Tal vez está costando pues cae el asesinato en el momento perfecto que por lo menos le permite a esta escena ser un poco más molesta en lo que va cada vez más saliéndose de control. Les aprovecha que Kase no tiene vida y tampoco tiene suficientes recursos en su mana para presionar esta zona central del mapa y para conseguir ya con esto su segunda placa. Hay una diferencia de últimos golpes que es importantísima más allá de que luego pueda regresar sin problemas este corte a la zona central. Creo que es una de las condicionales para que la Tristana pueda tener un buen juego. Conectaba entonces este Top Lock el gancho y sobre todo pues Gaboto solamente iba a colocar visión para justo evitar ese tipo de jugadas lamentablemente para el equipo de Infinity mejor dicho para Isurus es muy tarde en el momento de que Gaboto se da cuenta que está completamente muerto. Suena la parte superior está sacando ventaja en contra de Pan pero el asunto que ya hay una diferencia en el oro a favor del equipo de Infinity otra vez iniciando bien en el juego temprano y bueno ahora con esta composición es vital que tengan un juego temprano mucho más energético. Sí, totalmente en este punto la diferenciadora es realmente muy baja y se entiende realmente apenas van a pasar los 10 primeros minutos punto importante tenemos un segundo dragón de los vientos entonces las opciones de alma son fundamentales me habría gustado de pronto tener justo casi bueno justo estos portales porque creo que puede ser una muy buena manera de pelear contra la capacidad móvil de Infinity pero si no es el caso igual pelear un alma de los infiernos o un alma quinte que es algo que vale muchísimo la pena. Y ahora Onflick junto con Lupi están quizá resguardando la salida de los siguientes Bacolarvas pensar que el equipo de Infinity ya tiene tres a su favor o sea ya tienen el primer el primer empuje extra le faltarían otras tres para bueno otras dos para intentar ser todavía más efectivos mientras tanto es Lesa el que se pone agresivo en la parte central en contra de Kase Kase con la Valkyria reposicionándose igualmente el Krieger que los abraza a todos para dejarlos pues en las sombras y ahora Onflick conectando bien la jabalina puede hacer daño extra Lupi se puede lanzar agresivo todavía no hay oportunidad para el equipo de Isurus no la ve clara así que mejor la retirada. Sí, tomar distancia en este punto probablemente sea la opción más inteligente teniendo en cuenta la forma en la que se han dado las cosas Gaboto ahí va de a poco buscando cada una de estas extras para la lágrima Grel por poco en una mala posición Onflick intentaba buscar por ahí una pequeña jabalina algo para adelantarse aún así era muy riesgoso porque tu único acompañamiento en este momento es Lupi pero el enemigo está mucho más tranquilo frente a la presión constante que está ganando Lesa y es por esto que Tristán es un campeón tan fuerte dejarla disponible puede condicionar además un juego temprano en el que por ahora Infinity tiene las ganas si ya de hecho tienen las cuatro vacularvas las cinco vacularvas que necesitan para tener un empuje todavía más concreto una sexta para quedarse con todas las vacularvas el equipo de Infinity ahora está muy enfocado en aprovechar que tienen una Tristana en unos segundos más lo pueden observar si sacan el heraldo también la cantidad de entes del vacío que van a empujar las torretas van a ser muchas y va a ser difícil también frenar ese empuje mientras tanto Gaboto es el que ha estado bien en la parte inferior en cualquier momento lo han dejado solo 92 súbitos ya en sus manos ya tienen el primer o casi el primer objeto Grel está en la parte inferior llegando a las rocosos y mientras tanto el equipo de Isurus que tiene tres jugadores en ese sector no quieren todavía ponerse agresivos pero si van a ir por el dragón aprovechan que están cerca y justo en este momento tienen todo para ir directamente por el objetivo especialmente las sentinelas abundan por todas partes para el tiburón entonces de esta manera bueno van a optar un poco por la comodidad de apuntar a una condición de victoria de alma de dragón que llegado al punto bueno creo que es valiosísimo ir ganando minutos de tiempo frente a una Infinity que justo ha conseguido la mayor parte de las ventajas durante estos primeros minutos de partida todo lo que tiene que rezagarse un poco y tenemos grieta elemental de los infiernos con esto pues mucho más daño en área y sobre todo también explosivo para el equipo que lo reclame son dos dragones para el equipo de Isurus viene el muro de la tejedora al final se queda plantado Zoe porque le lanzan también las flechas de corrupción y ahora solamente queda como Lupi utiliza la definitiva igualmente el cañón de sombras a larga distancia Oflick intentando hacer daño pero todo Blob está todavía muy saludable va a buscar entonces la línea de dragada afortunadamente K se tiene la reposición de la Valkiria y Pan también con los ganchos saliéndose de esa situación tan difícil y Isurus solamente cae uno de su equipo uno termina siendo el sacrificado en este punto Infinity ya con una diferencia de 2.5k de oro una ventaja bueno para ser minuto 12 creo que es importante en algún punto tal vez no sea suficiente pero aquí es donde deberían aprovechar un poco más para ir sacando por lo menos en este tema de las estructuras ir llevándose la ventaja con el tema de tener una tristana en tus manos debería ser algo más o menos sencillo es Top Lock quien intenta presionar esta zona central y cuidado con Leza que le van a caer entre 3 si Leza en la parte superior puede tener muchos problemas mientras tanto tenemos a bueno no al final uno está regresando a la base Pan tiene un ultimato un hashtag y tú dices en cualquier momento se arma y no tiene como escapar Leza aunque el tema de la definitiva de Leza funciona mucho como el barril de Gragas que es uno de los puntos que tal vez se le saca hasta Camille la sacas del ultimato y tienes una salida pero es difícil la cosa es que también puede el seguimiento de la jugada puede ser on flick o el mismo loopy eso es lo que te puede dejar con que te corten el salto cohete que es lo más importante tienes otra opción para seguir amenazando esta campeona en la parte superior entonces es el heraldo el que va a pelear este Infinity hay que pensar que ellos tienen las 6 cargas de las bacularvas así que sería muy beneficio si mientras tanto Leza en la parte superior está ya destruyendo otra estructura más cual si fuera mantequilla dos placas en solitario para Leza es un montón de oro el que está sacando este muchacho ya con el matagrakens en sus manos con un sacrificar que tiene las cargas y está esperando y con Pan que quiere sangre si Pan se estaba adelantando para intercambiar daño igualmente el salto cohete ahora si ultimato vamos a ver quién se queda el asesinato es muy fácil para esta tristana dejarla fuera de este ultimato que ahora Pan está en problemas pero mientras tanto el equipo de Isuro se está llegando a la parte superior mientras tanto Grel también les está haciendo mucho daño a punto de caer Lupi la descarga de las profundidades igualmente la fisura glacial que es interesante pero la cosa es que ya no hay control de masas por parte del equipo de Infinity cuidado todavía tenemos a Gaboto al final el levantamiento por parte de Grel es espectacular y ahora Trigger que se va a poner agresivo igualmente Leza con el salto cohete se reposiciona la cosa se queda ahí Isurus con un jugador menos en la parte superior termina peleando la de muy buena forma Infinity teniendo en cuenta que justo hoy casi que se ven total y completamente encerrados Pan no tenía tanta vida pero acudía al llamado todo Isurus y con ello encuentra el empujón perfecto Grel y yo creo que eso es lo que realmente termina dejando un resultado tan bueno de esta jugada Gaboto es quien tiene que ceder su vida un Varus que no ha conseguido su primer asesinato y que por el contrario ha muerto ya dos veces termina aguantando muy bien aquí Grel y Trigger Grel con un poco menos de la mitad de maná y en este espacio cerrado algo que hizo que la batalla terminase siendo tan favorable para Infinity es justo esa sentinela de control porque Isurus si bien logra resguardarse al final tenías a una Infinity pendiente de todo lo que estaba pasando acceder de esta forma a Gaboto se da justo por esta ventaja de visión y a partir de este momento bueno ya todo el tiburón tiene que tocar la escapada se queda entonces enganchado entre ese muro de la tejedora y también todo el control que tiene el equipo de Infinity al final Leza se quedó en el asesinato y puede buscar el doble del testillo por parte de Onflick pero también el propio por parte de Leza y puede llevarse otro asesinato y Onflick no puede hacer nada saca saca entonces Leza pero la gatita que lleva dentro y con esto consigue otro asesinato más la leona acá y en la parte superior se queda con el premio mayor Leza está haciendo un excelente trabajo y ya con esto su segundo asesinato rompiendo por todas partes destrozando una a una las estructuras de Isurus ahora le toca el turno a esta torreta de creados de la zona superior del mapa con todo y toque del vacío como si faltase ponerle una cereza al pastel está rompiendo absolutamente todo y se sale del control es justo por eso porque hasta ahora llegan los asesinatos pero durante todo el juego nadie detuvo la constante de presión y oro de las placas que consiguió llega con la teleportación también Pan en la parte superior para intentar buscar la vida de Leza pero se salva gracias a que tiene el ultimátum hashtag mejor dicho el tiro destructor y con esto se va muy lejos Pan y también gastó el flash en la jugada pasada mientras tanto en la calle central tenemos a todo el control por parte de Infinity y hay que pensar que hay una cosa que no habíamos comentado que hay que jugar mucho con el desgaste por parte de Isurus tienen mucho rango tanto Gaboto como también Kaze hay que jugar lento mira todo el daño Kaze 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 se lleva la vida de Grel y también de Trigger ahora es momento de observar qué pasa Soen prende el fantasmal tarjeta amarilla lo deja desposicionado no puede avanzar Kaze muerto porque al final tenemos a Soen que todavía corre hacia donde están los jugadores Lupi que tiene que usar rápidamente la piña exclusiva si no estaba muerto Soen ya estaba preparando la tarjeta dorada y mientras tanto el equipo de Isurus no encuentra la forma de penetrar las filas del equipo de Infinity Lesa que llega después de tener una compra importantísima todavía con el sacrificar en sus manos destrozando cada una de las torretas esquivando unas cadenas de corrupción que llegaba por parte de un Gaboto al que han dejado total y completamente fuera en este encuentro el golpe de Lesa doleó tanto como el golpe de Kaze en medio aún existe esta condicional de victoria en el Corki pero está complicado cuando el marcador de oro cada vez se hace más grande y en este punto ya supera los 8000 Sí y es muy similar el playstyle de los dos equipos ahora que lo analizamos a profundidad muchos tiradores mucho rango intentar desgastar la mayor cantidad de tiempo posible y después de eso ingresarle de la manera más agresiva la cosa es que creo que tiene una gran facultad del equipo de Infinity que es un Nautilus que está hecho 100% para utilizar líneas de dragado las descargas de las profundidades y dejar fuera a alguien y al final siempre va a soñar muy bien esa talilla porque tiene también o puede dejar todo el piso lleno de piedras ahora en el momento donde el equipo de Infinity está sacando tanto oro es donde dos asesinatos caen para Lesa y también la torreta grado 2 de la calle superior que las torretas grado 2 de las laterales dan muchísimo oro Sí es enorme lo que está sacando esta Tristana Kaze la verdad es que tiene una cantidad de daño increíble pero siento que está difícil que pueda aparecer como se espera por lo menos desde el levantamiento aquí Zoan encuentra la forma perfecta de adelantarse con esa tarjeta amarilla y a la larga es justo una condena difícil de evitar con ese fantasmal en su contra falta bastante tiempo llega el muro de la tejedora Sí, con esto también la descarga de las profundidades en contra de quién en contra del mismísimo Huffley que fue destrozado gracias también al cañón de sobras asesinato doble para Zoan en la parte inferior es un destructor el equipo de Infinity ahora sí se siente como un equipo un conjunto están destrozando en todo momento y las batallas por equipo al Tibu que no encuentra la respuesta de este enigma Terminan tomando otro más dos se suman en este momento el super marcador que mantiene el infinito que no suelta la presión en ningún momento y es porque Leza igual está destrozando todo a su paso ese espadón duele y cómo duele también lo que le están haciendo a esta torreta de la zona central Trigger que logra salvaguardarse casi de una flecha apretante Muy bien igualmente ahora Toplob va encontrando el control de masas y tiene que van a escapar gracias a los ganchos Lupi que no se puede poner detrás de nadie y ahora es Leza el que va llegando igualmente con el santo cohete Onflick lo marca pero afortunadamente para el equipo de Infinity hay mucho daño junto con Zoan asesinato doble y ahora la que dice central va a ser destruida Kaze no está Kaze no puede impartir el daño que se necesita en este partido porque el equipo de Isurus está completamente dividido y con esto es un inhibidor a favor del Infinito y que en todo caso conseguirlo es prácticamente imposible por la forma en la que Infinity se pone de frente ha estado desaparecido Onflick en esta partida no se ha visto tampoco al pobre de Pan porque una vez empiezas a perder una a una las estructuras como logras que la Camille pueda encontrar este flanco pueda buscar un buen un buen ultimatum hashtag es realmente difícil era una composición complicada de ejecutar en situación de desventaja el Varus tampoco ha tenido un buen juego ya dos veces han cazado a Gaboto y así uno a uno están cayendo los chicos del tiburón y bueno en unos segundos más le voy a pedir a la producción si nos puede pasar la cuestión de oro individual porque se van a desmayar cuando vean qué cantidad de oro tiene Leza con todas las estructuras que ha destrozado con todas las estructuras grado 2 que también ha conseguido aquí bueno estaba muy fácil para el equipo de Isurus no estaba casi que necesitaba que llegaran y ahora es Nashor a favor del equipo de Infinity puede que sea uno a uno la serie en realidad ya está muy cantado no puede hacer nada el Varus y mientras tanto la calle central otra vez el muro de la tejedora Ofli que quiere brincar no puede la Leona se queda entonces atrapada la gata bajo la lluvia ahora es momento de que va llegando justamente este Leza a la parte central y Grel se queda el asesinato salto cohete para reposicionar igualmente tenemos que ver como Gaboto sigue corriendo hacia la base abrazar también las estructuras rigor del invierno por parte de Lupi deteniendo un poco la movilidad por parte del equipo de Infinity va Pan también para defender a sus compañeros pero es muy difícil Toplop que es gigante Toplop que va a buscar la vida de Lupi y también está llegando el asesinato va a ir a manos de Grel igualmente Pan que buscaba el último Toplop pero afortunadamente también hay cañón de sombras y del otro lado terminan levantando al mismísimo Kaze con esto es triple asesinato para la Tristana vengase para acá otra asesinato más entonces Paraleza bienvenido a la LLA las dos torretas están recibiendo todo el daño son clic que tiene que defender pero como como lo va a lograr el nexo expuesto va a terminar quedando con la victoria Infinity con esto vuelan los cristales color rojo tenemos victoria para Infinity en este partido queda uno a uno la serie al final el infinito logra poner el pie también en el acelerador y sorprender con esta victoria empiezan bueno podemos decir que los dos empiezan con el pie derecho Infinity mostró un estilo de juego total y completamente diferente al de apertura se notan los cambios se nota que es un equipo que viene reformado y desde la boy band va a ser un equipo también que nos dé mucho que hablar en toda esta clausura ahí está la boy band saludándoles a Soen Toplop igualmente tenemos entonces un momento para saludar a sus rivales dado que bueno los dos equipos querían quedar con las dos partidas aún así es muy digno quedar uno a uno en esta serie y el mejor totalmente importante bueno mencionar también a Isurus que ganaba justo el primer juego creo que dentro de todo se ve que ambos equipos llegan con este tema del refuerzo e Infinity la verdad es que muy buen trabajo desde todos voy buen pero no se coordinan las dos partidas